Me da mucho gusto en esta mañana en la Ciudad de México platicar con Ricky Martin. Bienvenido a México, bienvenido a Ventaneando. Muchas gracias, que bueno verte. No, para mí es mejor verte. De verdad, no, de verdad que si te veo desde casa y tu madre te ve desde casa y todos te vemos desde casa. Oye, y tu mamá siendo las veces de abuela con los niños. Muy, muy, muy involucrada. Sí, no, mis nietos, digo, sus nietos son una inyección de vida. Claro. Claro, es como que hemos vuelto a empezar. Tengo ya los adolescentes, los mellizos de 13 años y ahora Lucía y Ren que tienen 3 y 2. 3 y 2, wow. ¿Cómo fue este tiempo de pandemia en casa? Me imagino que tu mamá fue de gran ayuda. Bueno, es que mi mamá estaba visitándonos cuando todo empieza y yo dije, mamá, te has quedado, tú no te vas a montar en un avión para volver a casa. Bien hecho. Entonces estábamos todos en los ángeles donde tienes tu casa y en Puerto Rico también. Gracias. Pero estábamos, nos tocó en Los Ángeles y estuvimos 5 meses encerrados donde yo no dejaba salir a nadie. Yo era el que salía a la compra, yo era el que me vestía de astronauta en aquel entonces con aquella información que teníamos. Y la información que no teníamos, pues más vale estar, ¿no? Precaver. Claro. Y pues los niños han crecido, son bebés pandémicos, nunca han ido a un cumpleaños a celebrar a un amiguito porque es que no tenemos muy amiguitos. Ellos se creen que son adultos porque como todos los que están alrededor de ellos son adultos. Pero estamos bien porque fue un tiempo para estar en casa donde yo pude conocer a mis hijos más que nunca, donde pude conocerme a mí mismo. Donde yo, cuando tú estás encerrado en ti y te miras en el espejo, donde no hay mucho ruido, donde empiezan a llegar imágenes de tu pasado, de cositas que tienes que resolver. Y honestamente me ayudó muchísimo a estar en calma, aprender a decir no, cuando tienes que decir no, o sea, uno está aprendiendo toda la vida. Pero estos dos años han sido de information express, o sea, información express para la cabeza, para la mente, para poder expandir, para poder crecer. Y en ese momento es cuando planeas iniciar una gira aquí en México. Porque ya estamos a días de que debutes, ¿no? Sí, voy a estar aquí en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Veracruz. Y yo seguiría. Pero son conciertos que yo debo desde antes de la pandemia. Sí. Cuando yo estaba literalmente sentado en el avión a punto de despegar para venir aquí, me dijeron, no, 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 el avión no puede despegar, tienes que volver a tu casa, por favor, enciérrate. Así dramático fue esto. Y, bueno, pues pasan los años, hablamos con los promotores, que están todos de acuerdo con que ya se puede. Vamos a tener nuestro protocolo de COVID para que todo el mundo esté bien. Y que te puedo decir, Pati, ya casi todos los boletos están vendidos ya. ¡Qué maravilla! Que Monterrey ya está vendido a Guadalajara también. Aquí en el DF quedan dos o tres. Así que yo voy a entregar mi alma en ese escenario. Tengo como un espectáculo que es de éxito. Todo el mundo se va a cantar todas las canciones. Pedazo de show, de baladas, donde todo el mundo se va a cortar las venas, creo yo. Pero es muy lindo lo que tenemos. Mis hijos me dicen, papá, el show de anoche fue mejor. Este no sé qué pasó, no me gustó mucho como estabas bailando. Te lo dicen, no tienen filtro. Y, bueno, pues se lo agradezco. Empezaste tu carrera muy chiquito. Eras un niño. El otro día, el otro día. El otro día, sí, unos días nada más. ¿Cuántas batallas has librado en lo profesional y en lo personal? ¡Guau! Batallas, batallas. Pues yo creo que cada día es una batalla. Digo, uno no quiere empezar el día pensando, estoy en la guerra, vamos a atacar. Pero estar abierto para confrontar cualquier tipo de obstáculos. Y cuando vuelves a tu cama en la noche, decir, esto lo aprendí hoy. Y darte cuenta que no sabes nada. O sea, tengo treinta y tantos años en esta carrera y el día de hoy entro a un estudio de grabación con una generación joven de chicos que vienen con una dinámica y una inspiración muy diferente a la mía. Pues yo lo que hago es sentarme y tomar nota. Y dejarles saber lo que me gusta y lo que no me gusta. Y meter un poco de mi poesía. Pero eso es lo que quiero decir, que aquí el ego tiene que hacerlo a un lado y simplemente crecer. Ser lo suficientemente valiente después de tantos años en esta carrera para decir, no sé nada, quiero seguir aprendiendo. ¿Estás hablando del ego cuando el ego es lo que te impulsa de pronto a estar en un escenario? ¿Y cómo lo desinflas? ¿Cómo te desconectas? Bueno, sí, el ego... Súper ego, entramos a un escenario porque nos encanta que nos aplaudan. Claro, claro. Pero hasta que no te hagas daño, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que estoy rodeado de gente que me mete una buena nalgadita si es necesario para mantenerlo. Me imagino que tus hijos son unos de ellos. Sí, mis hijos me dicen, papá, el show de anoche fue mejor. Este no sé qué pasó, no me gustó mucho como estabas bailando. Te lo dicen, no tienen filtro. Y bueno, pues se lo agradezco. Y pueden ser los jueces más impecables de los padres, ¿no? Sí, yo se los agradezco totalmente, se los agradezco. Ya tienen, bueno, por lo menos los mellizos ya tienen 13 años, en agosto cumplen 14 y ya te miran como que, papá, eso no, papá, eso no, eso no, papá, eso sí me gustó. Entonces, yo aprendo, insisto, de la misma manera que voy al estudio y aprendo de, pues también le pregunto a mis hijos. Y tienes dos familias, de hecho, porque los chiquitos hay 10 años de distancia. Claro, no digas que tengo dos familias porque no me tienen un problema. No, 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 dos hijos. Tienes razón. Sí, he vuelto a empezar, prácticamente. Uno dice, bueno, pues una vez que uno deja los pañales, volver a empezar es un poco difícil. Pues yo, es que yo quería la nena de papá, yo quería la nena de papá y llegó Lucía. Y también llegó Ren, que es, yo le digo Ren Zen, es el niño más divino y más dulce que existe, lindo, lindo. Y Lucía, que es la única nena de la casa, es la jefa. Te trae loco. Y ella dice, no, 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 papá, no, 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 siéntate, siéntate aquí, tú aquí. Ella dirige, es líder, es líder. Y yo me babeo, me babeo, me babeo. La última vez que platicamos vía Zoom, me comentaste que te querías volver a casar con tu marido. ¿Lo vas a volver a hacer? Eso es. El día de mañana aquí en Ventaneando. Fíjate. El romance de... Ricky Martin y Joan Joseph. Y Joan Joseph. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.